Hola gente, estamos acá en un nuevo video para el canal de Fortnite que es la primera victoria de la temporada 8 y quería aclarar que esta victoria fue hace mucho antes de que me digan muerto sos un hijo de puta pero bueno dura poco porque recién empecé a matar gente ahí pero bueno espero que les guste como por el medio no 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 hay trampa que es chulo hay trampa porque es otro chulo boludo aiii te lo pasaste? te lo pasaste? cuale? donde? dale la concha lora no 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 zumbis somebody find me somebody to love lo mate soy un capo soy un capo en la parte verde me la pase pero yo tuviera otra parte sandy por donde garcha es? eh lo que dijo franco es mentira no es por el medio es por la puerta ahora donde voy para la puerta o por todo? atravesate aiii esta lleno de puertas esta lleno de puertas claro no i es un carrito bludo estan lleno de la mierda ustedes! boludo que he queo por todo ese coso aca? yeah voy no! que es eso? del fumo no! correte boludo correte boludo ¿Por qué me morí? ¿Por qué me morí? ¿Por qué me morí? Oye, hay trampa de ahí De France ¿No es por debajo de la escalera? ¿Por qué? ¿Por debajo de la escalera? ¿Qué dices? Te odio, Manu, te odio con todo mi arma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Psicopata ¿Qué? Que la trampa lo rompen, boludo Si, pero que la activen esos pelotos Ahí está la trampa Ahí está la trampa Ahí está la otra Ahí está la otra Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está la trampa Lo rompió, lo rompió Está roto, uh, está ahorita Son boludos ¿Estáis también? Alguien tiene que ser la culpa ¿Para mí? Para mí no es para ahí, eh Lleguen para ahí Seguí Sandy Rápido Seguí Sandy Rápido Seguí 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 Es por ahí Si, es por acá Hay una antorcha y es por acá Suicida No hay nada acá, no es por acá Dije que no es, no Mira por ahí No, no, no es por ahí Es un lugar todo, un cubito Y no hay nada, ya está Caza Eh, vamos ahí ¿Y ahí fuera? Uh, sentate Hay tres trampas y ahí tienen que quedar las tres Ya No Hay que hacerlo rápido porque se rompe tío No hay que hacerlo No hay que hacerlo El drogado de Juan Pablo Y me gusta la coca No Estado Una rata Me voy a armar Una rata No hay que hacerlo No hay que hacerlo No hay que hacerlo No hay que hacerlo alguien diosarruso, boludo, a la verdad nos traemos la atleta para abajo la atleta no hay nadie no hay nadie no hay nadie no sos retrasado pelotudo no que era esto franco? a ver esta atleta saca dios, rapa de mierda hola perro hola perro hola puta hola 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 estas por aca? no por ahora un camino secreto nooo bien ahi, fran, bien ahi, fuerza jiji pero pase, dice que pasa casi una, bebe te puedes tirar arriba de esas cosas? no estoy que pasa? hola hola no ¡Nada! ¡Nada! Genocidio, genocidio No No hay nada, no hay nada A ver si hay ¡Vamos! Primera victoria de la temporada Es solidaria ¡Fran, Fran, Fran! ¡Fran, 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 Fran! Gracias por ver el video.